2 de 3 verás, listo, ya, estoy pensando que quiero listo, ya, pues ya, me importa, a ver, listo, ya, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 ¿Qué es este? Papel, me cagó una, ya, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 ¡Qué iguales! Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 ¡Vamos a ver! Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 ¿Quién te que es? Tijera Yo sé que vos con la piedra me cagaste ¡Si me cagaste!